Comunidad de Nebefura B y Capital Dili, B.S.I.C.R.I.J.T.O.L.O. Tuir Samuel Marçal, situación se fue impacto bote y futuro, o enjira B y hay otros menos. Hablame para la policía, cuando se hagan nada mas de un problema. En el caso de que se hagan nada, enjira B y Capital Dili, B y Capital Dili, B y todo y que estamos haciendo. Temos un estudio de un trabajo en ansia que nos sentimos para descargarse. también te iba a pemar a nadie ya que te ves capaz de te ves y a falta en ruas debe de fornecer bar dílito hereto a metinar o nabá quasi bella fornece todo 70 o 85 por ciento bella también bote te ves y de rossi raylaco y de más rossi que le no nabá me mostré a la estuja y a consultan internacionales de marcarlo de estudo a la espera que aquí ya tiene en el estudio en el bebé lejuto y también la presenta para el consejero ministro para café para el reto que se dene aprova y también implementa en esa atoja la mesa barrazen y dene para hoy evita evita a una y tanto fuera bebé de hija rayo costeña en el gobernante tenemos actuar de iadililaran suficiente a to fornecebo comunidad y o de usa para necesidad de que conciencia tu hallo gestión bebé no ne hallo comunidad de balón la acceso bebémos santina de jesus marito da costa gemen